a La Guaira, a los principales balnearios justamente con el propósito de aprovechar estos primeros días del año 2014. Vamos a escuchar al general Manuel Quevedo justamente para que nos dé detalles sobre este operativo especial que se está instalando en la autopista Caracas-La Guaira. Escuchemos. En el marco del dispositivo Plan Patria Segura, comandado por nuestro comandante jefe Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, y siguiendo las instrucciones precisas y directas de nuestro mayor general Miguel Rodríguez Torres, comando regional número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana está desplegando un dispositivo de seguridad vial específicamente en las tres arterias viales que dan acceso a la ciudad capital. Acá nos encontramos en el despliegue operativo de seguridad vial en el eje Caracas-La Guaira, donde estamos desplegando un personal militar de 186 efectivos que van a estar desplegados en puntos de control y auxilio vial. Son 65 en total que estarán subiendo y bajando la Caracas-La Guaira. Estaremos allí desplegando 16 patrullas, 60 motos, dos ambulancias con 40 grúas de asistencia vial. Además de este despliegue, también estaremos en el eje vial este-oeste a lo largo de todo el Estado Vargas, donde comprenderemos patrullaje en el sector de Naiguatá, en la Carlos-Uble, sector de Tanaguarena, la parroquia Urimare, parroquia Maiquetilla, Caravalleda y los distintos balnearios que tenemos en el litoral central. Así pues, en este despliegue que estaremos realizando en estos días hasta el próximo lunes, nosotros estaremos asegurando a todos los miles de temporadistas que están bajando a todo lo que es nuestro litoral central a disfrutar de nuestras playas estos días de descanso, pues, que lo hagan en sana paz. Es importante recordarle, pues, a todas las personas que están bajando acá a la Caracas-La Guaira, que se disponen a disfrutar de nuestras playas, que atiendan las recomendaciones. Las recomendaciones, por supuesto, de seguridad, las instrucciones que dan los organismos que estamos desplegados acá en esta importante arteria vial. Por supuesto, es importante que los usuarios utilicen los cinturones de seguridad, bueno, y los acompañantes, es decir, no solamente el uso por parte del conductor, sino de cada uno de los acompañantes. Respeten las señales de tránsito, respeten la distancia que debe existir entre los vehículos, ya que muchos de los accidentes suceden por la cercanía que tienen estos vehículos, pues, donde prácticamente al frenar el que va adelante, inmediatamente el que viene atrás se le va encima. Es muy importante, por supuesto, que las personas no se distraigan. El uso del celular durante el manejo puede ocasionar importantes accidentes y eso ocurre, pues, porque descuidan la parte de las vidas. Es importante también que las personas dispongan, pueden comunicarse con nosotros, estaremos atendiendo cualquier emergencia a las 24 horas del día a través del teléfono 0426 118 8523. 0426 118 8523. También pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter, arroba Core5GNB, como de Guardia Nacional Bolivariana, Core5GNB. Bueno, con esto entonces, estas recomendaciones y estas indicaciones, vamos a dar en este momento inicio al despliegue de seguridad vial de carretera, de los principales accesos a la ciudad capital y específicamente, pues, nos encontramos en la Caraca, La Guaira. Con todo el personal, abordar las unidades. ...y en este momento entonces se realiza el despliegue. ¡Sabenite! 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 ¡Independencia y Patria Socialista! ¡Sabenite! 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 Para el despliegue del dispositivo vial de seguridad de carreteras. ¡Avance! ¡Sabenite! ¡Sabenite! Bien, entonces con estas imágenes se realiza el despliegue que hace la Guardia Nacional Bolivariana por la autopista Caracas-La Guaira justamente con el propósito de resguardar a las miles de personas que están aprovechando estos días de 2014 justamente para bajar a los principales balnearios del estado Vargas. En total son 186 las personas que desde la Guardia Nacional Bolivariana pues están desplegadas en los 65 puntos de control y auxilio vial que ha habilitado el comando regional número 5 en la autopista Caracas-La Guaira que también, dicho sea de paso, pues se extenderá este operativo hasta los principales balnearios. También están dispuestas unas 16 patrullas, 60 motos, dos ambulancias y cuatro grúas para atender los distintos requerimientos pues que está haciendo el pueblo venezolano que ha decidido entonces tomarse estos días con el propósito fundamental de acudir a los distintos balnearios del estado Vargas. Ya las recomendaciones las ha realizado el general Manuel Quevedo. Evitar, pues, por supuesto, usar el cinturón de seguridad, entre otras medidas, para evitar los accidentes en esta importante arteria vial. Cabe destacar que no solamente en la autopista Caracas-La Guaira se está desplegando este dispositivo sino también en la autopista Caracas-Guarena. Es la información que nosotros tenemos desde el comando regional número 5. Con ella retornamos a los estudios. Adelante. Bien, gracias a nuestro compañero Jesús Manzana.